Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por mi canal pues como algunos ya sabrán, el día de ayer, 2 de noviembre de este año 2020 se suscitó un ataque terrorista aquí en Austria, exactamente en la ciudad de Viena y bueno, quiero hablarles un poco cómo yo viví mi experiencia, esta experiencia en lo muy personal con un ataque terrorista por primera vez lo viví así como de cerca porque estoy viviendo aquí en esta ciudad y pues quiero contarles voy a ir directo al grano para resumirles bastante esto el día de ayer yo tenía pensado salir con una amiga, al final no fuimos ni nada, me quedé en casa estuve en casa durante todo este tiempo, pero como a las 8 de la noche alguien me escribió y me envió un link y yo así como quedé, ¿qué será este link? era de Twitter y resulta ser que era la información de este ataque terrorista yo ni siquiera sabía y me lo avisó alguien de otro país de Latinoamérica uno de los suscriptores del canal y bueno, fue una situación que a partir de ese momento yo entré, o sea, no en pánico y nada pero sí en preocupación porque obviamente aquí viven muchos amigos míos, está mi hermano mi hermano había venido a almorzar con nosotros y se fue tarde y se había ido a encontrar con un amigo y bueno, en fin, mi hermano andaba en la calle, empecé a escribirle, me respondió que estaba comiendo en un local me dijo dónde y era bastante cerca del lugar, tal vez a unos 10 minutos en tren o 15 minutos o sea, sí, sí era muy cerca, como a 10 minutos el ataque terrorista se suscitó, bueno, empezó realmente en el Distrito 1 de Viena a la altura de Schroedenplatz, yo voy a tratar de ponerles por aquí una foto para que vean dónde fue este era el casco, es el casco histórico de la ciudad, o sea, más gente que ahí no iban a encontrar ese era el lugar perfecto para hacer una cosa así y de verdad fue muy lamentable yo les quiero leer un poco de lo que dice la información porque, bueno, no quiero como hablar cosas que no son les voy a resumir y les voy a poner algunos de los videos de lo que sucedió ayer se dice que el atacante tenía 20 años, sí, porque es que lo mataron tenía 20 años con doble nacionalidad austriaca y de Macedonia un chico que creció aquí, parece ser, estuvo preso y lo liberaron el año pasado en diciembre, decidieron liberarlo antes de cumplir su sentencia el chico parece ser que quería, digo siempre parece ser porque hasta la altura en que pareciera que no tenemos nada oficial, que siempre hoy dicen algo, ayer habían dicho que tenía 30 años que era de no sé dónde, hoy día tiene 20, o sea, por eso les hablo así pero esto es una información que salió en los periódicos de la ciudad pero bueno, el chico había estado preso, entonces resulta ser que decidieron sacarlo antes liberarlo antes y había estado preso porque había intentado viajar a Siria para unirse a ISIS este, entonces bueno, así fue como un poco, esta es la historia de la persona que lograron agarrar y la mataron, este, esa persona, yo les voy a poner unos videos por aquí asesinó a uno de los chicos, a un chico que iba caminando y hay un video súper horrible donde el muchacho va caminando pero parece ser en el video que él no ve, que, o sea, él va caminando así y de frente viene el terrorista, pero parece ser que él no lo veía porque se veía como que estaba en un ángulo que no lo veía pero venía una chica a su lado y él sí vio que la chica se asustó entonces él se asustó así como que, y empezó como a tratar de regresarse y cuando se da cuenta es que el atacante lo ve a él porque parece que el atacante tampoco lo estaba viendo esto lo presumo yo por como era el video y él venía apuntando a la chica cuando se encuentra con este chico que está como hacia un ladito lo dispara a él y lo asesina esta es una de las víctimas que hay, parece ser que una señora también que hay como unos cuatro muertos, varios heridos la ciudad de verdad yo tenía, miren, yo tenía una amiga con su esposo estaban dos amigos en el cine, en el distrito 1 y era la 1 de la mañana, estaba hablando con ellos y no les dejaban salir de ahí les dijeron después que si se querían ir era su riesgo pero no dejaban salir a nadie tenía una amiga en un bar también y bueno, mi hermano estaba en un restaurante pero como les digo, era bastante cerca pero a ellos sí, hasta ya no llegó la cosa entonces ellos pudieron salir e irse mi hermano se quedó de hecho a dormir en casa de un amigo esa noche no llegó a su casa y hoy la ciudad está los colegios no están trabajando algunas cosas decidieron mantenerla cerrada por lo menos donde yo trabajo no y ahorita ya avisaron que a partir de las 2 de la tarde van a abrir los lugares como consultorios médicos y eso arriesgo a cada quien, ¿verdad? pero la cosa es que fue un atentado en varios puntos de la ciudad de Viena no solo en esa, fue una mezquita no solo en esa mezquita sino que hay varios puntos pero solo hay un terrorista muerto entonces es como que, ajá varios puntos, una sola persona que hay varios terroristas que no han encontrado el gobierno solo dice que puede que haya por lo menos uno libre pero, o sea, es que aquí este es un país donde no dan como mucha información a diferencia de nuestros países donde esa vez que pasa algo así y bueno, yo me enteraba de todo porque obviamente con la tecnología la gente en los edificios y todo grababan lo que estaba pasando abajo y tú podías ver en los videos en momentos reales la gente los iba subiendo pero por las noticias era como que, o sea, todo era así mataron a alguien, no sé qué pero ya uno lo iba sabiendo medio que iba viendo los videos entonces era como que, ajá, ya eso lo sabemos realmente les quiero contar esto de que es algo increíble porque yo había estado en Bélgica no recuerden qué año el año 2017 cuando hubo la alerta ultra roja máxima de terrorismo porque habían hecho unos atentados pero yo estaba en un sector que era lejos del centro y recuerdo que estuve en el centro un momento y todo había francotiradores en los edificios y fue una experiencia bien increíble porque yo decía no lo puedo creer que hoy día después de haber visto tanto por la televisión esto hoy día esté en el país donde hay un ataque terrorista uno de mis mayores miedos o fobias siempre ha sido vivir un ataque terrorista de verdad que yo siempre he dicho sí, Dios mío, líbrame eso siempre he dicho no quisiera nunca pasar por algo así y hoy día vivir en la ciudad donde se suscitó un ataque terrorista de verdad que es algo inexplicable como les digo ustedes están por allá por Latinoamérica y es como que ah, ya, ah, ya está Jessely pero cuando estás en el lugar es un miedo horrible aunque tú no estés en la calle nos dijeron incluso publicaron que cerraran las ventanas no sé qué porque es que no se sabía no se sabía y los tipos andaban publicando en Twitter y eso gente de esa organización no se sabe si son ellos si son de esa organización o qué estaban publicando que nunca vamos a nunca hemos vivido lo que vamos a vivir ahora que se van a cosas horribles de lo que querían hacer anoche y de paso no los agarraron entonces empezaba tú veías los grupos bueno, si el distrito 1 en la calle tal y uno lo conoce porque vienes así vienes chiquitico entonces de repente ya están en el distrito 3 yo vivo en el 3 entonces escuchabas helicópteros, ambulancias todo y tú Dios mío el distrito 3 y tú Dios no están tiroteando en el metro y videos de la gente que vive junto al metro y por ejemplo en una estación por allá lejísimo con los grabando desde sus edificios como los policías entraban así armados al metro y cerraron el metro y tú decías ok, esto es algo bien organizado es algo masivo hay que tener cuidado mi hermano seguía todas estas en la calle yo estaba que me moría y no, ya nos vamos ya ahorita vamos a pagar o sea mucha gente se lo tomó más tranquilo porque estaban aislados estaban en otro sector pero el problema era que imagínense del distrito 1 a Simmering que fue uno de los videos que subieron no es nada cerca si es bastante lejos y ahí están sucediendo cosas también en el distrito 11 varios distritos de la ciudad supuestamente estaban suscitándose cosas en otras ciudades eso no lo tengo confirmado pero así estaban diciendo entonces bueno pero sí yo los voy a poner a medida que hablo unos los videos de no sé si me lo vayan a desmonetizar más que desmonetizar que es lo que menos me importa es que me vayan a sancionar el canal por subir videos no sé si me lo vayan a sancionar pero sí actualmente nosotros estamos en casa hay tres días de luto y bueno por ejemplo yo no tengo que trabajar sino hasta el viernes en la tarde y yo trabajo en un lugar donde va muchísima gente yo creo que por ahora no creo que suceda más nada aunque bueno si no agarran a las personas hay mucho riesgo hay mucha gente que está ahorita hablando en contra de los turcos en contra que si de ciertas religiones incluso he visto ahorita en un grupo que estoy de whatsapp hay una trifulca armada por comentarios así pero lo importante chicos es que en estos momentos mi consejo que es lo que yo he hecho es no salir de casa no entrar en pánico sino resguardarse contactar con sus amigos me entró algo en el ojo contactarse con sus amigos avisar a la gente que están bien y quedarse tranquilos porque hay gente que lo que hace es entrar en alarma empiezan a salir empiezan a ver créanme que si existe gente así entonces uno no sabe esta gente de verdad fue increíble ver como el tipo iba caminando y le empezó a disparar al chico así como que no les importaba hay gente en un restaurante también mataron a otro hay alguien que habló en un periódico en la televisión diciendo que estaba cerca y vio como entraba el tipo a dispararle a todo el mundo en el lugar había un lugar donde había un concierto en vivo y los tipos los músicos así saliendo del escenario de verdad que es horrible es horrible nosotros estamos acostumbrados a todas estas cosas porque bueno venimos de donde venimos bueno acostumbrados al terrorismo no pero si a cosas de que es un disparo no sé qué cuidado bajen se agachen se cuidado yo lo viví en Venezuela en Caracas lo viví en varias ocasiones de tiroteos y eso pero o sea ya después que tú vives aquí como estás tan relajado nunca te imaginas que vas a vivir algo así y más en Austria que desde hace no sé cuántos miles de años no había un ataque terrorista o sea nosotros decíamos aquí no van a entrar pero mira sí y era una persona con los papeles austriaco obviamente con background extranjero pero bueno más que cualquier cosa era de esa organización pues pero bueno chicos así viví yo mi broma mi situación yo me acosté como a las 2 de la mañana viendo las noticias del gobierno al final el gobierno no dijo nada de lo que ya no supiéramos o sea no dio nada no sino que un muerto no sé qué bla 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 y bueno hoy las cosas estamos esperando a ver qué sucede la gente no está saliendo esto se siente súper silencioso pero sí escuché la construcción de por aquí que ya están trabajando y eso así que mucha gente volvió a la normalidad hoy pero con mucha precaución así que bueno chicos este era todo lo que les quería contar de este ataque terrorista aquí en Viena trataré de ponerles videos para que estén al día de cómo fue la situación y de lo que viví cualquier pregunta me la pueden dejar por aquí abajo cuéntenme ustedes qué supieron de esta situación qué piensan de todo esto y bueno voy a ver si les grabo ya videos de lo que es del canal pues de las inscripciones cómo va todo esto de la universidad en medio de esta pandemia que no les he hecho más videos lo siento pero sí espero en los próximos videos espero que se encuentren muy muy bien cuídense mucho y bueno hasta la próxima muchísima y bueno